Lado, lado. Eso es, eso es. Solo un lado, míralo. Va, estético, va, estético. Cinco más. Cinco, cuatro, tres, dos, cambio. Cinco, cinco, cuatro, tres, 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 ¡Cambio no hay! ¡57 segundos en chum! ¡No! 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 ¡Seké acá! ¡Va! ¡Está en la sombra! ¡Vamos! 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 ¡Y esta vez! ¡Sigue! ¡Diez! ¡Dueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Ses! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Aprendo! ¡Derecho! ¡Arriba! ¡Atrás! ¡Uno! ¡Dos! ¡Bien! ¡Eso fue el tres pasos de merengue! ¡Fácil! Paso número uno, sencillo dos, sencillo tres. ¡Vengan el sabor! ¡Arriba! ¡Vá! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Frente! ¡Frente! ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!